Sorprendido quedaron la firma contratista de la avenida Olaya Herrera debido a que la empresa de servicio público Arauca en Serpa suspendió la obra. Según ellos, tienen todo en regla. La obra de la avenida Olaya Herrera del municipio de Arauca se encuentra suspendida por la empresa de servicio público Arauca en Serpa por la instalación de unos hidratantes. El consorcio Obras de Urbanismo Fórmulos Libertadores asegura que el actual gerente, Yair Hernández, estaría colocando palo en la rueda para no dejar continuar con los trabajos. Según el consorcio, en una reunión la empresa de servicios público en Serpa aprobó las disponibilidades del personal del área técnica para hacer acompañamiento permanente a la firma contratista en el manejo de las redes de acueducto y alcantarillado y hasta el momento nunca habían tenido un problema hasta que llegó el gerente Yair Hernández. En el documento dice que también en Serpa aprobó asesorar al contratista de carácter técnico en el momento de comprar los elementos para ser instalado en la obra como medidores e hidrantes con sus respectivos accesorios. También se acordó en esta reunión que en Serpa instalaría aproximadamente unos 14 hidrantes contemplados en la obra. El consorcio consignó a la cuenta de en Serpa 5 millones de pesos para el pago de las respectivas instalaciones y por el momento en Serpa solo ha instalado 8 de los 14 contratados. El consorcio de obras de urbanismo Fórum de los Libertadores le solicitó la instalación de los otros 6 hidrantes y quedó sorprendido que el gerente de en Serpa, Yair Hernández, no autorizó más las instalaciones de los hidrantes por algunos empaques, pero la pregunta que se hace es por qué después de la instalación de los 8 puso la talanquera por los 6 que faltaban. El documento también explica que desde que llegaron los hidrantes y sus accesorios fueron revisados y aprobados por el ingeniero Cristian Gómez, actual coordinador de las redes de acueducto alcantarillado de la empresa de en Serpa. La obra continúa paralizada por la gerencia de en Serpa, Yair Hernández. No se entiende por qué después de tanto tiempo este gerente la paraliza o será que al parecer estaría esperando las coimas. Es más, el actual gerente de en Serpa, Yair Hernández, fue jurídico de la alcaldía y si este proceso había algo irregular, ¿por qué no se denunció? Se paran los trabajos cuando ya casi van a terminar las obras. Los grandes perjudicados son los comerciantes, la comunidad que aún esperan que la Administración Municipal entregue esta obra antes que finalice el cuatrenio del alcalde Benjamín Socadawit.